¿Qué? ¿Qué coño? No es justo Y si yo te traté bien, también, también, estaremos juntos Oye, pero, 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 pero Tío Joder, macho Qué bien, qué bien Joder, coño, mi espada de Fuck yeah Fuck yeah, eh Fuck yeah Toma ya Y si yo te traté bien, también, también, estaremos juntos Ya salimos, sabíamos, bailamos, eh, lo que sea Toda la noche A ver, vamos Ok, ¿cómo fue yo? Fui que me caí de ahí Eh, coño, es verdad que tengo que ver aquí Pero, ¿cómo que yo he hecho que me caí de ahí? ¿Cómo, coño, cómo, 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 qué onda? ¿Cómo coño me caí de ahí? Yo lo puedo saber al es un asunto sexual y se puede costar como el natural. Entiendo que sientas temor, solemos asociar tamaño con dolor. Ajá, ¿y dónde coño se supone que ya está? Más veinticinco años de futuros desengaños. Coño de la madre, me cago en su puta. Coño de la madre, ¿dónde están mis cosas? Voy a ver el último capítulo que hice. Coño de la madre, me cago en la madre, me cago en la madre, me cago en la madre, me cago en